Es que sí, agradecido con Dios por ustedes, porque me dieron la oportunidad de poder venir a esta institución. Siento que para mí venir aquí es algo que es algo de muchos sueños de chamaco, como uno lo dice, pero por dicha todo. Siempre ha sido algo muy lindo venir aquí a Europa, ser un jugador profesional. Siento que venía haciendo las cosas de la mejor manera y por dicha agradecido con Dios. Es que hablando con mi representante, ya yo dije que quería jugar Champions, que era un equipo que estaba en Champions. Entonces siento que al venir aquí quiero quedar campeón con este equipo. Como un jugador me gusta esforzarme cada día a día, dar lo mejor de mí, poder ayudar a mis compañeros y que el equipo también me pueda ayudar a mí. Y como persona siento que soy un niño humilde, que viene de una ciudad que pocos saben, que pocos la conocen. Pero por dicha, al verme aquí siento que ellos van a crecer, se van a emocionar, van a cumplir sus sueños. Para mí estar aquí siento que para Costa Rica es algo muy importante. Ahora mucha gente va a conocer su pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? Mi pueblo se llama Limón y para mí ahí salen y crecen buenos futbolistas, buenos deportistas, atletas. Y siento que al venir yo aquí para muchos se abren las puertas.